Listo. También es importante, chicos, que vean ustedes cómo la gente usa su producto, porque esto les va a ayudar a hacerles mejoras. Sobre todo, nuevamente, cuando son cuestiones de tecnología, es importante saber cómo lo usa la gente, porque ustedes son expertos en su producto. Entonces, saben cómo debería funcionar, saben si tiene un botoncito, saben qué botón apretar, en dónde están, toda esta parte. Pero sus clientes o sus testers no lo saben. Y eso va a suceder con los clientes. Recuerden que nadie lee un manual. Entonces, todos nos dejamos guiar por cuestiones intuitivas. Entonces, pues, presten su producto a sus posibles clientes y vean cómo los usen. A partir de esto van a obtener ustedes errores en el uso del producto. Y eso les va a ayudar a mejorar aspectos para que su producto no genere errores. ¿Verdad? Y bueno, puede aplicar para muchas cosas. Por ejemplo, no sé, volviendo al producto de los dispensadores. La forma en que el usuario pueda usar o no una camarita puede ser una cuestión muy intuitiva, que puede generar errores. Y que yo, en lugar de activar la maquina, la camarita, activé el micrófono o activé otra cosa. El uso del software que van a usar para esta camarita, o para ese micrófono, o para estos elementos extras. ¿Verdad? Hay que ver cómo lo usa el usuario, valga la redundancia. Este. Las personas. Ajá, ajá. Entonces, pues, ya no es necesidad poner los manuales. Pues, tiene razón nadie los lee. Yo no los leo. O sea, te digo, no. Ah. Pero. Este. Es requerimiento, Juan. Ahora. Tú no puedes lanzar un producto sin un manual. Ajá. Ahora, lo que sí pueden hacer, pues, es tener manuales en línea, ¿no? Y se ahorran un gasto de. Impresión. De impresiones. ¿No? Yo, por ejemplo, compré un monitor hace unos meses. Que, por cierto, me salió mal y tengo que aplicar garantía. Este. Y ya no venían los manuales impresos. Ya nada más venía por ahí una etiquetita que decía, este, métete a la página de LG y diagonal manuales, diagonal y venía el modelo del monitor. Y era así de, ahí encuentras tu manual, ¿no? Entonces, sí, sí tienen que crearlo, sobre todo, si su producto va a participar en certificaciones. Este, certificaciones de calidad, pues, sí te pide ciertos requisitos sobre tu producto. Entonces, pues si necesitan hacer un manual, Juan, ¿va? Va, va, va. Igual, no sé, quizás para quienes van a vender el gel facial, aquí la cuestión podría ser, ¿qué tal si a alguna mujer se le ocurre ponerse el gel facial con maquillaje o para desmaquillarse? Pues, ¿cómo va a reaccionar, no? Digo, no sé si es que ustedes... Para eso tenemos que poner como, ay, perdón, como modo de uso, ¿no, profe? Ajá. O modo de empleo, cosas así, a lo mejor con lo que no se pueda juntar para que no haya problemas. Como, por ejemplo, a lo mejor con nuestro jabón en barra es para la cabeza, es shampoo. Y, pues, quizás no funciona para la cara porque te puede provocar, a lo mejor no nada malo, pero a lo mejor te la reseca, ¿no? Por decirlo. Entonces, hay que poner como recomendaciones de uso, ¿no? Pues, es que hasta los jabones, los shampoos traen como ponerte el shampoo, entonces. Hasta los shampoos traen instrucciones y no por nada las traen, ¿no? O sea, de repente hay gente que te topas así como que con cada cosa que hacen, que eso hace que comprendas por qué hasta el shampoo tiene instrucciones. ¿No? Entonces... Yo he conocido personas que usan crema corporal en el cabello, entonces creo que sí lo entiendo. Chicos, yo he visto gente que usa crema corporal en el cuerpo, pero bajo la regadera. O sea, se están bañando, ya se enjabonaron, se tallaron, se ponen crema y luego se la retiran con agua otra vez. ¿En serio, profe? Sí, sí, profe. En serio. Dicen que les funciona. Pues, no sé, no los he tocado. Pero, pues, dicen que les funciona. ¿No? Pero... Yo he utilizado crema corporal para el cabello. Tal vez sacaron la idea de una crema de Nivea que se llama... Bueno, es bajo la línea de... Bajo la ducha, me parece, pero no creo que todas sean así. Ah, no. No, no creo que incluso este tipo de crema haya sido de ese tipo. Entonces, pues sí, o sea, ustedes, viendo cómo usa la gente su producto, así, sin decirles nada, denle el producto y, pues, a ver qué hace. ¿No? Esa es la mejor forma de ver si su producto está preparado para sobrevivir a cualquier tipo de manos. ¿No? Que lo usen. Sí, igual nosotros en... ¿Cómo se llamaba? La primera vez que llevamos marketing tuvimos que investigar sobre todo los usos que le daban a la Coca-Cola. Porque nosotros escogimos ese producto. Y, pues, es que sí. O sea, tú lo metes al mercado pensando que va a ser solamente una bebita, un refresco. Y lo ocupo para destapar el baño, para dar brillo, para no sé qué, para dar efectos medicinales. Es un buen de usos que a lo mejor como propietario de la marca no piensas que van a ocupar tu producto para eso. Es como usted que decía que se baña con jabón sote, pero no creo que sea para el cuerpo. Es correcto. Pero yo también he escuchado a muchas personas que hacen eso con el jabón sote, como que es muy usual. Pero no para baños. Bueno, el jabón sote en particular, pues, yo creo que sí lastima la piel. Porque sí es como muy fuerte. Pero, por ejemplo, el jabón Roma, ese sí lo he visto como más común para todos los usos, ¿no? Uso en ropa, uso para lavar trastes, uso incluso para bañarse. Yo, pues, he visto que si tú tienes las manos muy sucias, por ejemplo, los mecánicos que trabajan con mucha grasa. La gente que trabaja en cosas como de albañilería o acabados, que la tierra se les impregna mucho en las manos, por ejemplo. Con el jabón Roma, te lo quitas más fácil que con un jabón de tocador. Sí, el jabón Roma sale muy bueno. Entonces, sí es como interesante, pues, checar cómo usa la gente su producto. Y, bueno, viene por dos cuestiones. Una de ellas es para saber que tu producto va a funcionar bajo cualquier condición. Este, que no va a haber unas manos de estómago que lo destrocen. Y, por otro lado, para saber qué otros usos puede tener tu producto, ¿va? Ahora, es importante, chicos, como les decía hace un rato, les van a decir cosas buenas y malas. Sobre todo con las cosas malas. Escuchen, nada más. No argumenten, no defiendan a aquel que usó el jaboncito que era para la cabeza y lo usó en la cara y se le resecó la piel. No le digan, es que eres un tonto, porque ahí dice que es shampoo. Pues, no, nada más así como que escuchar, escuchar, escuchar. Paciencia, paciencia, paciencia. Y, bueno, quizás no leyó la etiqueta. Pues, si no leyó la etiqueta de que eso era un shampoo y no un jabón, pues, póngansela más grande. La cuestión es hacer que el producto funcione. Igual, igual, y la persona a la que le dieron a usar el dispensador, en su dispensador tienen un botoncito de micrófono y un botoncito de cámara juntos. Este, y la persona que lo analizó está visca y en lugar de darle clic al botón de la camarita, dio clic al botón del micrófono y no veía nada. Y dice, tu producto no sirve porque no se veía nada. Este, pues, no le digan, es que estás visco, ¿no? Simplemente escuchen y, pues, van a ser elementos, van a escuchar elementos que les van a ayudar a mejorar su producto. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesor. Pasamos al siguiente elemento, que es el progreso de la compañía. Entonces, en este aspecto, ustedes tienen que dar un contexto acerca de la compañía como tal. ¿Verdad? Es una empresa que apenas está iniciando, ya han estado en el mercado por un tiempo, solo están planificándola. O sea, también se vale decir, ¿sabes qué? No tengo ni el negocio, lo voy a empezar. ¿Verdad? Este, pues, es válido. Apenas estamos planeando y eso te va a permitir dar a tu inversionista un mejor contexto. Métricas de logros, sobre todo si ya han estado por algún tiempo en la, con la compañía, pues, ya saber qué han logrado. ¿Cuántos años tienen en el negocio? ¿Verdad? Con eso sacan un buen progreso de la compañía. En el ejemplo, aquí tenemos que el progreso de la compañía fue fundada en 2012. Durante los primeros cinco años estuvo creciendo del 15 al 100% por cada año. En el próximo año, en el último año, creció el 25% a pesar de la saturación en aplicaciones de Android, que empezaron a haber más aplicaciones tanto en Android como en iOS. El próximo año se van a estar enfocando en el crecimiento sobre iOS. Han tenido más de dos millones de descargas en, tanto en plataformas Android como en iPhone. Sus últimos, los ingresos del último año fueron por 125 mil dólares. No sé, no sé, toda, toda esta parte que puedan hablar acerca de su, de su empresa en caso de que ya exista, pues, son elementos importantes. ¿Verdad? Profe, y en caso de que no, ¿qué procede? Esta aplica para negocios que están, que ya existen. ¿Verdad? Si tu empresa es nueva, pues, simplemente le pones que estás planeándola. Ah, bueno, Profe. Y se vale. ¿Verdad? ¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? No, no, Profe. Ok. Mercado. Bueno, esta parte del mercado, investigaciones del mercado, pues, ya ustedes han, han checado algunas cuestiones en otras clases. Entonces, pues, aquí ya nada más vamos a, a ver cómo entrarían estos elementos dentro de nuestro plan de negocios. Entonces, eh, primeros errores para indicar quién es su mercado. Mi mercado es para todos. No porque toda la gente use shampoo. Tú, tu mercado van a ser todas las personas. Digo, tomando como ejemplo a la gente que, que, que trabaja en el proyecto del shampoo en barra. ¿Va? Eh, no porque toda la gente trabaje, todos van a ser tu mercado. ¿Va? Esto va para las personas que venden los, los dispensadores, por ejemplo. ¿Va? No porque toda la gente actualmente esté usando gel para manos. Tu gel va, tu, tu mercado son todos. O sea, aquí tienen que aprender a distinguir correctamente quién es su mercado, chicos. Entonces, el decir, mi mercado son todas las personas, o son todas las mujeres, todos los hombres, todos los jóvenes, todos los viejos, este, pues, no. O igual, dando solo aspectos demográficos, pero así como poquitos, pues, no, no determinan. ¿Va? No, no, no determinan tu, tu mercado objetivo. Entonces, aquí lo, lo importante es, ah, disculpen, Juan. Aquí lo importante, pues, es encontrar al grupo ideal a quien venderle. Y el target, pues, va a identificar a ese grupo. ¿Cómo van a contabilizar a su grupo? Normalmente, aquí en los planes de negocio lo van a contabilizar en dinero. Es un mercado de 150 mil pesos mensuales. Es un mercado de 10 millones de dólares anuales. ¿Va? No, 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 no en personas. Simplemente, si tienen un mercado de 100 personas, multipliquen cuánto va a gastar cada persona en ustedes. Si van a gastar mil pesos y son 100 personas, ah, pues, es un mercado de 100 mil pesos. ¿Va? Nos gusta el dinero. No me importa si voy a hacer el dinero vendiéndole a 10 o vendiéndole a 100. Quiero saber cuánto voy a hacer. ¿Va? Y, pues, está el, el, a este tipo de conteo se les llama TAM, o es el mercado total direccionable. ¿Va? Y te va a dar la oportunidad de ingresos. No quiere decir que lo consigas todo. Si tengo, no sé, un mercado de 150 millones de pesos anuales, no quiere decir que lo tenga, que lo vaya a agarrar todo, pero sí aspiro a ello. Ahora, entender a tu, a tu consumidor, como ustedes sabrán, a través de datos demográficos y de datos psicográficos. Demográficos, edad, sexo, estado civil, ingresos, educación, ubicación, como toda esa parte medible de forma cuantitativa. ¿Va? Psicográficos, son elementos que les van a ayudar muchas veces más que los demográficos. Y son elementos cualitativos. ¿Cuáles son los intereses de tu mercado? ¿Qué espera? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuáles son sus inseguridades? ¿Cuáles son sus pasiones? Para la gente de la LOE, pues igual y tú, y a quienes les vas a vender, pues esa gente que tenga inseguridades físicas, ¿no? Que quiera ser gente bonita y que tengan miedo a ciertos rasgos que los definan culturalmente como feos o algo por el estilo. Quizá se me ocurre que para quienes están vendiendo los dispensadores, pues no sé, sean como gente tipo hipsters o personas así. Personas que no tienen tanto tiempo para estar en casa, están más interesados en su trabajo, están más interesados en viajar. No sé, toda esta parte, cada uno de ustedes con base en su producto, pues los va obteniendo. De hecho, yo imagino que ya en este momento, pues cuentan con estos, con esta información, ¿correcto? Sí, profe. Va. Entonces, pues ya nada más es depositarla en nuestro, en nuestro plan de negocios, ¿va? Ahora, ustedes como, como, como los generadores de este producto, como los creadores de estos productos, pues deben conocer un poquito acerca de cómo vender su producto y, pues quizás no van a ser unos expertos en esta industria, pero sí van a tener cierto fundamento, ¿va? Yo no puedo vender software o ser fundador de una empresa de software si no tengo como tantos conocimientos o al menos ciertas bases acerca del desarrollo de software. Puedo ser inversionista, pero eso ya es distinto. No formo parte del equipo fundador. Ahora, ¿cómo van a calcular el tamaño de su mercado? Hay tres, tres formas. Una es top down, en donde empiezan de un mercado un tanto general y se van a lo particular. Otra es de abajo hacia arriba, en donde seleccionan ya su segmento y simplemente lo multiplican por su valor. Es decir, tengo 100 personas que me van a comprar mi producto y cada persona me va a comprar 10 pesos. Entonces, el tamaño de mi mercado va a ser de 10 mil pesos. O teoría del valor. Esta teoría del valor es la que en lo personal, pues a mí me late un poquito más. Creo que es más dinámica. Entonces, aquí con valor de teoría del valor, pues simplemente, si a su mercado le pueden vender, chequen si le pueden vender más productos o servicios que los que están consumiendo actualmente. O bien, hacer que sus consumidores paguen más. Va, en eso se basa la teoría del valor. Profe, ¿sería como qué tanto ellos pueden invertir o bueno, gastar en nosotros? Más que el decir qué tanto pueden, es qué tanto están dispuestos a. Ah, ok. Ok, gracias. Porque a veces, pues tú puedes estar en posibilidad de invertir en una cosa. Pero, pues prefieres invertir en otra. ¿No? Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta más, viajar o tener una casa? Yo elegiría viajar. Ok. Entonces, si tú tienes un buen trabajo, imagínate que estás ganando 50 mil pesos mensuales, se me ocurre. Entonces, tú estás en posibilidad de gastar, no sé, 20 mil pesos mensuales. Y se acerca a ti una compañía constructora. Entonces, estás en posibilidades de consumirles 20 mil pesos mensuales. Pero no estás dispuesta, porque si llega una agencia de viajes, pues a la primera te vas a ir con la agencia de viajes, ¿no? Y vas a estar dispuesta a consumir no los 20 mil que tenías disponibles, sino, no sé, 30 mil, 40 mil. ¿No? Ok, ya entendí. Gracias, profe. Va. Respecto al top down, que es yendo como de lo general a lo particular. Un ejemplo podría ser, no sé, se me ocurre la industria de aquellos que... Ay, cómo se me fue la palabra. Los que ponen en el techo de las casas unos... ¿Impermeabilizadores? Impermeabilizadores, ajá. Entonces, imagínense que ustedes, su negocio es impermeabilizar casas, casas residenciales, ¿va? Entonces, en un modelo top down, ustedes empiezan delimitando cuál es la zona que van a trabajar, cuántas casas hay. Entonces, ahí es la parte más general. De ahí, ustedes pueden ver cuántas personas o a cuántas casas pueden llegar, cuántos están dispuestos a trabajar con ustedes. Entonces, pues ya se va reduciendo el número. Y así van tomando distintos aspectos hasta que el número quedar, pues, reducido, pero que ya son clientes seguros. Y este número de clientes seguros, pues ya lo multiplican, no sé, por el costo de su servicio. Y ya empiezan a calcular el tamaño de su... De su... De su... De su... De su mercado. ¿Va? Profe, la actividad que tienen que subir mañana es individual, ¿verdad? De la propuesta de plan de negocios. Ah, no. Su propuesta de plan de negocios... Lo voy a hacer grupal, chicos. Le voy a hacer cambios para que trabajen en equipo. Este... Y no va a ser para entregar mañana. ¿Va? Ay, qué bueno. Lo meto para... Les actualizo la fecha también. Yo creo que va a ser para entregar durante el próximo... Gracias, profe. ...sábado. Gracias. Muchas agradecidos. Le voy a enviar un programa. Muchas gracias, profe. Hola. Ok. ¿Cómo, Juan? Le voy a enviar una barbacoa. Sí, de veras. Bueno, ahorita que... Pero no para el próximo sábado, Juan. El próximo sábado, chicos, igual no vamos a tener clase. ¿Va? El jueves sí, pero el sábado no. Entonces, pues, van a tener ese día para desarrollar bien... ...su plan de mercado. ¿Correcto? Sí. Va. Ok, profe. Muy bien, chicos. Profe, y el plan este lo hacemos conforme a todos los puntos que hemos visto, ¿cierto? Es correcto, Jimé. Ok. Ay, muchas gracias por darnos más tiempo porque estamos muriendo. Todo eso es relativo. De todos modos, habrá quienes esperen al último día para hacerlo toda una noche antes. El problema es que no salen igual, ¿no? No se les mete el mismo cariño, ¿no? Ajá. Ah, ok. Entonces, aquí... En mi plan de negocios, de ejemplo, pues, tengo algunos elementos para el tamaño y el... y el target. Entonces, en este caso, como se trata de aplicaciones, pues, hay investigaciones extensas alrededor de ellas. Entonces, estas aplicaciones que se están tratando de desarrollar aquí con este plan de marketing han tenido cerca de 300,000 descargas. Y el autor de ellas ha resuelto cada pregunta que se ha hecho en la aplicación. Si recuerdan, pues, por aquí uno de los... de las formas en que se iba a ayudar, pues, era dando ayuda de un experto. Entonces, este experto, que es el dueño de la empresa, pues, es quien ha resuelto todas las aplicaciones, todas las dudas. No todos hacen preguntas, pero sí muchas personas. Entonces, a través del tiempo, pues, se han encontrado distintos... distintas preguntas o distintos temas sobre los cuales van necesitando ayuda los emprendedores. Entonces, esto ha ayudado a ir mejorando estas aplicaciones para que, pues, vayan siendo mejores, se vaya identificando mejor cuáles son los elementos en donde los emprendedores van necesitando más ayuda, etcétera. De ese modo, pues, se han encontrado los aspectos demográficos. Entonces, en general, con aspectos demográficos del mercado, pues, tenemos que... son personas con menos de 35 años, que en general son los más jóvenes quienes usan este tipo de aplicaciones. Entonces, el mercado, en general, a nivel mundial, tiene una distribución, el 35% en Estados Unidos, 10% en India, 5% en Reino Unido, 5% en Canadá, etcétera. Entonces, también aquí se están incluyendo personas que solo tienen el smartphone como herramienta de cómputo para trabajar. Es decir, gente que no tiene una computadora para poder hacer un plan de negocios o elementos de este tipo. ¿Va? Gente que tiene bajos ingresos, gente que no tiene un grado de educación más allá del básico, gente soltera y gente que en general no tienen familia o no tienen como dependientes. ¿Va? La parte psicográfica, que es la que más detalles arroja. Entonces, los usuarios de estas aplicaciones no necesariamente necesitan desarrollar un negocio o una empresa. La gente lo que necesita es hacer dinero de una forma u otra. Usualmente, pues, no saben mucho de tecnologías. No están planteando negocios tipo Silicon Valley. O sea, no es la aplicación del millón de pesos. No es un Facebook lo que están desarrollando a partir de estas aplicaciones. No es un Facebook, no es un Twitter, no es un Instagram. ¿Va? Normalmente son personas que están teniendo problemas económicos, no confían en negocios, no tienen ayuda o soporte por parte de la familia, no tienen la habilidad para... No cuentan o no están... No tienen la posibilidad de crear compras extras dentro de la aplicación. Es más, para muchos de ellos ni siquiera PayPal es una opción. Para otros, pues, puede ser. Todos los usuarios de este tipo de aplicaciones, pues, necesitan una solución rápida. Tienen ingresos limitados y prefieren todo gratis. Entonces, aquí, con esto, pues, te están diciendo quién es tu mercado. De una forma muy sencilla y que te deja más elementos que incluso la parte demográfica. ¿Va? Este, el tamaño de la oportunidad, pues... Básicamente es lo que les comentaba. El tamaño de la oportunidad, ustedes lo van a presentar en términos monetarios. Entonces, comienzan con que este tipo de aplicaciones pueden llegar a más de un millón de personas por año. Una vez que las aplicaciones ya logran posicionarse bien dentro de las tiendas de aplicaciones, pueden obtener más publicidad y algunos otros features, algunas otras opciones de ayuda por parte de la misma tienda. Y esto puede hacer un incremento de entre 100.000 y 300.000 descargas. Lo que estaría generando un total de 1.300.000 descargas por año. Por ejemplo, si cada instalación de la aplicación te deja en promedio 25 centavos de dólar, tu mercado sería de 325.000 dólares anuales. ¿Va? Entonces, este es el tamaño de la oportunidad del mercado de este negocio. Estamos hablando de 325.000 dólares. En su caso, pues ustedes tienen que indicar cuántas son las personas que están... que posiblemente ustedes puedan obtener, que puedan formar como leads. y cuánto les va a dejar en promedio cada una. De este modo, pues ya nada más hacen la multiplicación y determinan el tamaño de la oportunidad. Que lo vamos a tener, como les decía, en pesos. Si su tamaño de oportunidad no viene en pesos, no vale. ¿Va? ¿Preguntas, chicos?